Muy buenos días, Ecos Today es presentado por ProduBanco Grupo Proamérica. Hoy es viernes 4 de junio. Más allá de aquellos nombres de teléfonos inteligentes con mayor recordación entre los usuarios como Samsung o los mismos iPhones, hay una nueva ola de smartphones chinos en la región, que viene con todo el impulso de crecimiento que han tenido en Asia y Europa. Entre las marcas que se hacen notar en la región se encuentran Xiaomi, que ya ocupa el 6% del mercado, Honor, Oppo, Realme, Poco y Vivo. Beris ha desarrollado un programa de servicios de atención ambulatoria para empresas, que se alinea a las necesidades corporativas y se orienta a incrementar la productividad y crecimiento de las mismas. El programa maneja precios preferenciales, está diseñado a la medida de cada organización, incluye desde exámenes ocupacionales, atención ambulatoria hasta asesoría técnica, información que puede ser visualizada en cualquier momento a través de una plataforma tecnológica. La edición 2021 del Informe Mundial sobre la felicidad en tiempos de COVID-19, que incluyó a 95 países, muestra que Europa monopoliza los primeros puestos, con Finlandia a la cabeza. El país nórdico es el más feliz del planeta, con una puntuación de 7,889 sobre 10. Le siguen Islandia con 7,575 y Dinamarca con 7,515. A pocos días de Educom, presentamos algunos de los 50 ponentes de alto nivel que estarán presentes en el evento y quienes compartirán sus propuestas para transformar la educación. Entre ellos, Claudia Costin, experta en educación pública, Nuno Paulo de Sousa Arrobas Crato, exministro de Ciencia, Tecnología y Enseñanza Superior de Portugal, Gunter Polly, emprendedor y autor del libro La Economía Azul, Rocío Martínez Sanpere Rodrigo, diputada en el Parlamento de Cataluña y muchos más. No olvides registrarse. El Parque Nacional Galápagos, el Ministerio del Ambiente y Agua, y la organización Galápagos Conservancy, revelaron la existencia de una tortuga que se creía extinta hace más de 100 años. Tras la realización de estudios genéticos, los resultados mostraron que la tortuga pertenece a la especie, Chelonoides fantasticus. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Proamérica. Recuerde seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos.